Nace el binomio de oro para siempre La fama y su camino ya estaban trazados Su voz, sus matices y la versatilidad del joven vocalista enamoraban La misma universidad, centro de la academia, fue el sitio que le dio vida a la unión entre Rafael Orozco e Israel Romero Quien en ese momento hacía pareja musical con Daniel Celedón Orsini Hicimos ese nuevo contrato, después hicimos el segundo trabajo Que también no fue con éxito como cariñito, pero también sonaba parejo Y de ahí pues es cuando viene la separación Cuando él hace la liga con Israel Romero Que se va a vivir a Barranquilla y hubo el rompimiento Bueno son muchas canciones, tiene muchas muchas canciones que me gustaron Pero hay una canción que recuerdo mucho, yo creo que de sus inicios De pronto es la que más recuerdo porque fue la que más me impactó Hay el tiempo de invierno en la montaña Lo cubren las nubes en la cima Y se rebeldece la sabana Se colman las nubes en la cima Se colman las nubes en la cima Entonces mi compadre me iba diciendo que por qué no hacíamos el grupo Que tal y que hacíamos un grupo como los melódicos O como los labillos que eran organizados Que eran, o sea tomamos como Era una empresa que no se llame Israel Romero y Rafael Orozco Llegó Rafael Orozco y Y explicó, dijo lo que pasa es que yo voy a ser una pareja con Israel Romero Que en este momento ya tenemos hasta el nombre del grupo Se llama El Binomio de Oro Entonces el que quedaba en el aire era Oviedo Le dijo a Rafa, pero Rafa como vas a hacer esto Esto no debe ser así, esto me parece que es un Se está apresurando Y entonces dijo el gerente de la compañía Rafael Mejía en ese tiempo Ajá y que pasa con Oviedo Y yo no, Oviedo que busque otro O que se quede así Sin embargo pues Dijo el señor Rafael Mejía Y si yo lo obligo a usted a grabar Con el contrato que tengo Con Emilio Oviedo Usted quería, le dijo a Rafa Usted dijo, no es que si a mí me obliga a grabar con él Le voy a cantar, es como Juancho Polo Ya nos doblan las campanas Que antes doblaban por ella Ahora es el de mi mañana Porque ahora es mi ventana En toda la luz de otra estrella Con la reina bella Irra se enamoró de su voz y apadrinado por Mario Ceballos Araujo Lenín Buenos Suárez Leónel Montañés Y un sinnúmero más de amigos y seguidores del folcloro Se consolidó la unión de la organización Orozco Romero Denominada el Binomio de Oro Nosotros teníamos, eso lo escondimos desde que conformamos el grupo El primer LP Nosotros pensamos, dijimos Vamos a hacer un grupo que tenga razón social Que sea como la Sonora Matancera Como la Billo Caracapoy Esos grupos así Que son entidades musicales Respetables, claro Empresas Sí, entonces no nos vamos a llamar Rafa Lorozco y Real Romero y su conjunto No dice nada Entonces vamos a poner Binomio de Oro Binomio, porque somos dos Que son la llave La llave entonces Y oro Por la organización Romero Nos queda Y el oro Además el oro Es un metal preciado Entonces Eso nos quedó Mandado a hacer Ni mandado a hacer Para que baile Para que goce Por la tarde Por la noche Para que viva bien sabrosa Con mi posa Con mi nada Para que vivas alegre Y por siempre me recuerde Y no olvides Que te querés Yo no era ti Quiero verte muy contenta Muy bien Yo soy siempre feliz Te enamoré Hace dos semanas Trajimos al Binomio Que hacía su lanzamiento oficial La semana anterior Mostramos el perfil binomista Como agrupación participante En el Festival de Orquestas Y Acordeones Rafael se encontró En el Binomio de Oro Una empresa La estructuró Y la colocó En el Pináculo Sobre todo a las organizaciones Originarias del arte popular El Binomio de Oro Dio pie a una revolución En la música vallenata Una agrupación como ustedes Que se ha distinguido Por llevar el vallenato Al exterior Es decir Por darle el toque De internacionalidad A nuestra música ¿Qué crees Que es lo que guste más De nuestra música En el exterior? ¿La autenticidad O la parte Digamos sofisticada Que se le ha ido Agregando a nuestra música? Bueno Yo considero Que Las dos cosas Porque nuestra música Pues Gusta mucho Porque tiene mucho mensaje Las canciones Que se hacen De los compositores Aquí en Colombia Es lo que más llama La atención En el exterior El sentido El mensaje De las canciones Del contenido Lo que nosotros Llamaríamos La materia prima De nuestro folklore Eso gusta muchísimo A toda la gente De afuera O sea Porque nuestro país Es reconocido Dentro Del ámbito musical Como uno de los grandes Productores de música Y de géneros musicales Entonces gusta un poquitico Lo uno Y un poquitico Lo otro Y entonces La autenticidad Con la innovación Eso se conjuga Y las dos cosas Pues Gustan Porque realmente Se muestra Lo auténtico Revestido De lo que nosotros Siempre queremos darle Por el retoque De innovación Moderno Y eso permite Que alcance Otras esferas Pues A nivel internacional Le grabó a los mejores Y sacó adelante A muchos nuevos compositores Esteban Ovalle Marcos Díaz Hernán Urbina Joiro Fernando Meneses Quienes del anonimato Pasaron al salón De la fama autoral El binomio de Rafa e Irra Se puede decir Que fue algo más Que un conjunto vallenato Y que un grupo De costeños Difundiendo su folclor Se constituyó En una empresa musical Con bases sólidas Y garantías Para sus integrantes